Ven en el cielo Esos luceros Resplandeciendo Son dos luceros Que siempre miran Por donde voy Y a cada instante Miras el cielo Porque crece Que son los ojos De mi mamita Que miran después Y a cada instante Miras el cielo Porque crece Que son los ojos De mi mamita Que miran de eso Y para mi mamita Irda en el cielo Mucho amor Señora Luna No sé que gira Por todo el mundo Pueden decirme ¿Dónde estaría mi linda No sea maldita No sea maldita Señora Luna Si usted lo ve Si usted lo ve Por el corazón No sé que gira Por todo el mundo No sé que gira Por todo el mundo No sé que gira No sé que gira No sé que gira No sé que gira Señora Luna Si usted lo ve Dígale a ella Que solo a ella Siempre hay que ser Hoy llega un fiel Fregacilla Con el corazón ¡Suscríbete al canal!